Hola, si, soy yo, el loquendo.cat. Me tornad a infiltrar al ordinador del astrocat, pero tranquils que no fare res dolent, todo lo contrari. De hecho, no me susmull dir buen Natal y feliz año a todos y todos. Y bueno, pues, Gamer, también feliz Natal a Gamer.cat y a todas las páginas web catalanes de videojocs, gameplays, bueno y más cosas. No sé si ahora es Adrián, Paella David, Gamer.cat, asociación catalana de videojocs catalán, bueno, no sé, electrónica o algo así. Bueno, también felicitar a la gente, la gente que no son suscriptores pero veleu los nuevos videos. No sé para qué no suscrito, no sé para qué no os piqueu a suscribiros, que me lo he imaginado eso, ¿no? Bé, en resum, pues, aviam, he parlat amb els altres astrocats que hayan por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y decidí, bueno, para decir que hicimos una felicitación. Y bueno, pues, ya está feta y ahora que lo veremos a continuación, no adelanté con el video. Y, pues, aviam, el esdeveniment del, creo que es diumenge 22, farem un esdeveniment de Nadal y todo eso, escolle de votación, la gente quería hacer el 22, mira. Y hay un pequeño problema, no el podré grabar porque resulta que no estaré a casa meva, estaré a casa de una otra persona. Y, pues, tendré un portátil para poder entrar, pero ni tendré las texturas, ni nada, o sea, ni texturas, ni el Macpatcher, ni nada. O sea, només podré entrar en el usuario y estar, y gracias, de que la Internet, porque en 3 megas no es pot ser gaire. Escolta. Llavors, pues, potser me n'aniré, potser tendré a entrar al mapa, no sé. Así que, os recomano que entreu vosotros, disfruteu-lo vosotros, para yo estaría polulant, potser fareu alguna fotografía, pero bueno, ya os reconeixereu, ya os aplicaré un álbum de fotos al Facebook y al Twitter. Podría colocar el link de l'album, pero bueno, ya sabeu que al Twitter, al menos que yo se sàpiga, no puede colocar más una foto. Y bueno, pues, bien, eso, atención a las felicitaciones de los estocados, y algo más. Y bueno a todos, y feliz año 2014. Adiós. Bé, doncs jo des d'aquí, aquí al Minecraft, en el servidor de minecraft.cat, us dic molt bon Nadal i feliç any nou, feliç any 2014. I espero que en el pròxim any continuem tenint els mateixos subscriptors i totes les tonteries que comporta aquestes coses. Así que, adiós. Bé, pues, fins aquí l'especial de Nadal, espero que els senyors reis us portin moltes coses, i bueno, crec que, i el Pà Noel, bueno, si us han portat coses, les que volíeu. Jo no sé lo que em portaran, jo he fet la meva carta, i a veure lo que em portaran. Bueno, pues, això, com que potser ha sigut una miqueta curt o no ha sigut ni divertit ni res, pues, ara us dono l'oportunitat perquè us rigueu una miqueta de mi i perquè jo amb els idiomes no soc molt bo. Llavors diré, bon Nadal, pues, amb diferents idiomes que he escollit, bueno, els més comuns o més aleatoris, no sé, he agafat alguns aleatoris. Llavors, no us burleu del meu accent ni res. Aviam, ja col·locaré la bandereta allà sota, en un cantó del vídeo perquè sapigueu què és, i si calfico el nom, perquè hi ha gent que no sap ni de banderes. Vale, pues, això, perdoneu que no mire la cámara, però ho tinc apuntat i no sé, no sé, no sé ni res, però ells t'interessirà. Allà, interessa. Bon Nadal. Merry Christmas. Feliz Navidad. Eh, Joel Unuel. Eh, Fugo Bejnaf... Fai. Fugo Bejna... Bejnaften. Fugo Bej... Bejnaften. Ja sabeu quin pot ser. Eh, Bu... Buon Nadal. Eh, Feliz Natal. Bon Nadal. Egu Berri. Bon Nadal. Merry Christmas. Y Eros Nagau. Hmm, falta algo. Fugo Bejnaften! Eh, 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 eh. Japi D Estoy comenzando a pensar que akest canal necesita una mica de piratería. Pod ser mánimo hacer algún vídeo per escarmentar a todos de que use stick vigilant A no one con te subscriptors Pod ser de maestría al vostre ordinador Muajajajaja